Adiós, iglesia amada, adiós, iglesia amada Hoy me vengo a despedir Me voy para otras tierras, me voy para otras tierras La misión a proseguir Nos queda en esta noche, nos queda en esta noche Doblar nuestras rodillas y pedirle mucho adiós Que Dios nos dé licencia Que Dios nos dé licencia para volvernos a ver Las almas descarriadas Las almas descarriadas voy muy pronto a cuidar Aquellos que he lavado, aquellos que he comprado con la sangre carmesí Nos queda en esta noche, nos queda en esta noche Doblar nuestras rodillas y pedirle mucho adiós Que Dios nos dé licencia Que Dios nos dé licencia para volvernos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!